No sé si tú sientes lo mismo que yo Quieres lo mismo que yo O solo fue el calor del momento Bailando mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no pares, dale duro tati Mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no pares, dale duro tati No fue equivocación Está cansada ya de tanta relación Dice que esta vez no funcionó Y no aguantará otra decepción Cambió de página, socio pentejón Quería encontrarse a sí misma, eso me contó Pero esta vez tomando alcohol No quiere tener preocupación Y se va a beber Par de copas, bailes y risas Sabe caricias, así empezó Y minutos después Esa noche conmigo escapó Bailando mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no pares, dale duro tati Mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no pares, dale duro tati Solo sé que tú me prefieres a mí Como esa baby yo no encontraré otra Igual voy a llamarte y decirte que fuiste especial Ay Morena yo no quiero que esto Termine porque lo nuestro es perfecto Porque toda la noche pasó pensando En lo rico que fue tu cuerpo Ay Morena yo no quiero que esto Termine porque lo nuestro es perfecto Porque toda la noche paso pensando En lo rico que fue tu cuerpo No sé si tú Sientes lo mismo que yo Quieres lo mismo que yo O solo fue el calor Del momento Bailando mami Ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no para andarle duro trae a ti Mami Ahí dentro en el party Qué rico que fue mami Cuando decía no para andarle duro trae a ti S.B.N.S.T.A.L.A. Tiene capa de la yala Gonzalo original Sol y Luna